Chico si ustedes quieren ser saludos y bueno en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo Así que ahora si, prosigamos con el video Y que pasé que me reciben a un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo video Que el día de hoy les traigo un nuevo video con respecto a la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2 oficial Básicamente nosotros sabríamos chicos de que esa es una de las actualizaciones las cuales creo que después del portal de la lente Es una de las actualizaciones más hypeantes que tendríamos hasta el momento Básicamente muchísimas personas chicos ya saben todo lo que va a traer la nueva próxima actualización chicos Y déjenme darles un refresh La nueva actualización de Minecraft Pocket Edition va a traer cristales de colores chicos Los cristales de colores ya fueron confirmados por nuestro queridísimo desarrollador Tomás Ochochi O más conocido como nosotros Trollazo Ochochi porque Trollazo Ochochi ya nos confirmó Eso nos puso un gif en el cual nosotros podríamos ver de que nos dice De que al fin la transparencia en el hielo ya estaba totalmente incluida a Minecraft Pocket Edition Y de que, de que podríamos ver en el gif que después nos pone a mostrar cristales de colores chicos Y déjenme decirles de que si finalmente eso ya está totalmente confirmado para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition Otra de las cositas las cuales ya me están diciendo mucho chicos sería la de la segunda mano Muchísimas personas me etiquetaron en un tweet que puso nuestro queridísimo desarrollador Jackson Bayard Nos puso en el cual nos decía de que básicamente ya se podría poner cualquier ítem o cualquier objeto en la segunda mano chicos Esto está súper genial chicos Ahora bien, solo falta chicos que ya para que esta actualización sea una de las más épicas O la más épica en su momento Lo único que falta chicos es de que nos confirmen ya los escudos y chicos La mejor actualización de Minecraft Pocket Edition Porque esa actualización en serio chicos estaría súper genial Ya nos confirmaron cristales de colores, segunda mano Y una de las terceras cositas sería chicos El fósil, el bloque de magma chicos En serio, esos bloques son demasiado importantes chicos O son demasiado tendencia Ya que muchísimas personas me dicen Willy ya viste que lo confirmaron Willy ya lo viste Willy cuando crees que va a salir la nueva actualización chicos Y realmente chicos déjenme decirles De que yo creo que la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition Va a salir dentro de una o dos semanas Básicamente muchísimas personas Yo sé, evidentemente sé chicos De que muchísimas personas me dicen Willy, esta nueva actualización ya está a punto de salir Willy, esta actualización Y si chicos déjenme decirles de que para mí Una opinión personal de cuando va a salir la nueva próxima actualización De Minecraft Pocket Edition Sería dentro de una o dos semanas Más o menos en eso de fechas Del 10 de julio al 15 de julio Básicamente esas para mí son predicciones No sé, yo creo que esa es una de las predicciones Las cuales pues yo tomaría Las cuales yo dijera Bueno, es muy probable de que salgan en estas fechas Demasiado probable Y pues yo me quedaría más o menos con estas fechas Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección De los comentarios ¿Tú crees que van a salir en estas fechas? Por mi parte, eso sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!